Si las inscripciones se van a realizar a partir del día 22 al 10 de marzo, los requisitos van a ser fotocopia de DNI del niño, fotocopia de DNI de los padres, del tutor o responsable que va a estar encargado de retirarlo, el carnet de vacunas, certificado de residencia y un formulario que va a estar a disposición en el lugar de la inscripción. ¿Y para poder inscribirse? Bien, bueno, por el momento ahora vamos a estar en zonas aledañas, lo que va a ser el CIC canal de Vigl, que va a ser en el horario de 8.30 a 12.30 por el horario de la mañana y de 14.30 a 18.30. En CIC de San José también lo mismo y en el ZUM de las Tipas. Lo que vamos a tener en Antártida y en Sarmiento va a ser solamente por horarios de la mañana, de 8.30 a 12.30 en los horarios de inscripción.